Mi queja es que realmente toda una vida mi esposo, que trabajó en el servicio penitenciario, mi suegra, mi suegra, toda la vida tuvo yoma. Y ahora que realmente la necesita por salud, no le quieren reconocer, no lo quieren operar. Tiene el prequirúrgico, todo hecho para operarlo, que tiene cáncer. Y le dicen que si te ha cortado la mutual no saben si lo van a operar. Con todo hecho, todo ya para operarlo. Es injusto. ¿A usted qué le parece? Le hago una consulta. ¿Esto fue a partir de hace unos días cuando comenzó este problema con ioma y los afiliados? ¿O ya venía desde hace un tiempo? Y él realmente el cáncer lo tiene en el oído y lo viene desde hace un tiempo. Pero ahora que se decidió el oncólogo a operarlo, le dijeron que no saben si lo van a operar porque realmente la mutual está cortada. ¿A usted le parece que injusto que es? Toda una vida descontándole a mi esposo. No le importaba si tenía cuentas, si tenía para comer sus hijos, si señora... Si realmente no le importaba. Ellos pasaban la tarjeta y le descontaban. Toda una vida descontándole. Y ahora que realmente la necesita por salud, no la tiene. No le quieren cubrir. Es algo injusto. ¿No le dan ni siquiera fecha tal vez? Le dieron fecha. Entró hoy, mañana, pero no se arregla la mutual. Para nada. No hay solución. Él, que trabajó, es jubilado del servicio penitenciario. ¿A usted le parece? Qué injusto que es todo. Los políticos se robaron todo un país. Y ellos andan sueltos con salud y todo con la plata de todos los argentinos. Mi marido, que pagó una mutual dignamente, porque se estudió todo para poder tener un trabajo digno, hoy no tiene la mutual. ¿A usted le parece? No tiene la salud tampoco. Porque ni siquiera le están dudando para operarlo. Yoma. Yoma no le quiere cubrir. No quiere aceptar... Realmente no quiere solucionar. No sé qué pasa. No sé qué pasa. Realmente no me interesa. Yo le pido a Dios que, por favor, toque esos corazones del oncólogo y que lo opere. Porque es mi marido y yo lo amo. No me gusta, gría, que sufra. Toda una vida le descontaron. No para que termine en un cajón. ¿Me entiende? Es un compañero de vida. No me gustaría, no se lo deseo a nadie. Le pido a Dios que, por favor, toque el corazón de ese oncólogo. Que lo opere cuanto antes. Bien, Marta, ha recurrido hasta la obra social. ¿Se ha llegado para buscar respuestas? Están averiguando. Están averiguando. Le digo, tenés que ir a La Plata. No, no. Están averiguando. Recién están averiguando. ¿Se tiene que operar acá en Junín o tiene que ir a otro lugar? Sí, tiene todo. El perquirúrgico. Fue a la pequeña familia a internarse. Que ya tenía todo el perquirúrgico. Hace una semana que está dando vueltas. Y realmente no le dan solución. No le dan solución. La verdad que es una falta de respeto. Antes Yoma era algo tan grande y ahora no sé qué pasa. ¿Por qué se roban todo? ¿Por qué no está Dios ahí en la mutual? ¿Por qué no toca los corazones? Aunque sea por todos los años que le sirvió en la cárcel. Él trabajó dignamente, estudió dignamente. Es un buen cristiano. Por favor, pido reclamos. Reclamo que por favor lo operen. Que lo hagan. Aunque sea por... Que Dios toque esos corazones. Por favor. Marta, por último. Quien esté viendo esta nota y se quiere acercar a usted, ¿le puede llevar alguna solución? Hay mucha gente que ve esto y mucha gente de cercana a la obra social. ¿Cómo se puede contactar con usted? No, yo quiero que Yoma se haga cargo. No quiero consejos, no quiero palabras, no quiero nada. Yo estoy mal, pero no quiero... Quiero que solucione Yoma, que cuanto antes arreglen lo de Yoma. Por favor. Que Dios toque esos corazones de la central de Yoma de La Plata. Por favor. No quiero que me visiten, no quiero nada. Yo quiero que solucionen lo de Yoma. Nada más. Que Dios toque esos corazones. No me gustaría que mi marido se muera por falta de atención. Toda una vida aportando para que hoy, cuando realmente necesita la mutual, no la tiene. Con la salud no se juega. Se juega con el dinero, con un país, pero con la salud no se juega. Con la salud no se juega.